Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buen lunes a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios. Informando desde Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 25 grados, mínima de 17 grados, cielo completamente cubierto durante todo el transcurso de la jornada, con probabilidades de lluvias leves. Hoy, 27 de marzo, se celebra el Día Internacional del Teatro, fecha instituida en 1961 para celebrar tanto. Alerte como a los trabajadores del mismo. Tenemos información del calendario de pagos de la ANSESA para el día de hoy, 27 de marzo. Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo de neís terminados en 4 y 5. Seguro de desempleo de neís terminados en 4 y 5. Asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documento hasta el día 11 de abril. AMP decidió prolongar el paro hasta el día 31 de marzo en una conferencia de prensa realizada por Rogelio Deleonardi desde la Asociación de Maestros y Profesores. AMP anunció que la organización ha decidido extender la huelga hasta el día 31 de marzo. Deleonardi dijo que acabamos de resolver la continuidad del no inicio del ciclo lectivo con paro docente toda la semana próxima y que hay un cuarto intermedio a la espera de alguna consideración por parte de nuestros gobernantes que haga que esto pueda cambiar. El sindicato docente está llevando a cabo medidas de fuerza para exigir mejoras salariales y ha anunciado que la huelga se extenderá durante toda esta semana. La decisión se prolongó después de que el Ministerio de Educación no accediera al pedido de aumento salarial de 35.000 pesos por cargo a pagar desde febrero. Seis jóvenes chileciteños fueron seleccionados para jugar en juveniles del Club Ferrocarril Oeste. Se trata de Maxi Morales, Santiago Moreno, Facu Castro, Jere Páez, Santiago Rivero y Santi Maldonado quienes impresionaron a los entrenadores con su habilidad y talento en el campo de juego. Fueron seleccionados para jugar en el equipo juvenil del Club Ferrocarril Oeste de la Metropolitana tras pasar la prueba futbolística en la capital federal. Caso Navarro, hoy 27 de marzo, se dará lectura de sentencia. Hoy se conocerá el veredicto del tribunal que juzgó a Ricardo Navarro acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en reiteradas ocasiones. Así lo confirmó el fiscal Diego Torres, Pag Nusat, quien solicitó la condena del imputado basándose en un conjunto de pruebas que incluyen la declaración de la víctima, informes forenses y psicológicos y testimonios. Diego Torres, Pag Nusat, destacó que la Fiscalía ha reunido más de ocho elementos probatorios que conforman un plexo probatorio para sustentar su acusación contra Navarro. Además, señaló que se ha aplicado la perspectiva de género y se ha respetado la ley de víctimas que rige en la provincia y en la nación. Por tanto, en marco de todos los elementos probatorios, hemos hecho la calificación legal y hemos pedido la condena. Así concluyó el fiscal Diego Torres, Pag Nusat. Estamos a la expectativa de lo que será en el día de hoy, alrededor del mediodía, la lectura de sentencia del Carso Navarro. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito. Informo Tamara Ormeño, esperando que tengan todos una excelente jornada, un buen inicio de semana laboral.